Las mujeres tienen miedo de que las mujeres se rían de ellos, las mujeres tienen miedo de que los hombres las asesinan. Margaret Ardwell Ahora, una obra de teatro del grupo de la Casa de la Cultura, titulada Solo Recuerdos, de los estudiantes del taller de actuación de la Casa de la Cultura. Ellos llevan más o menos un mes y esta es su primera presentación, así que espero que lo reciban con mucho gusto y mucho agrado. ¡Gracias a todos por la noche! Así recibimos al grupo de teatro de la Casa de la Cultura, con Solo Recuerdos. ¡Gracias a todos! ¡Gracias a todos! ...Pueden no puedo tener orden de manifestar alcohol, me 6000. Nada, me lo perdí en la táctica. Déjame en paz, en estos momentos, es mejor no apoyo el Congamado. ¿Sabes que cuando yo, en el pasado de nuestra crisis, tenemos un tema muy importante? ¿No se sienten lamentando el Poder del Congamado? El segundo pregunta más importante... Es muy obvio, ni en Bobé y a nuestros padres se estaba por ahí. Pues bien, porque ya teníamos que ir pensando qué vamos a hacer con las cosas de nuestros padres. ¡Qué tontea! ¡Pero ni siquiera terminarbiendo cerrar la tumba! y ya estamos queriendo repartir otras cosas. ¿Y qué podemos hacer? No creo que vayan a revivir. Oye, ¿qué te pasa? Podemos respetar a la muerta. A ver, a ver, yo a mi padre lo respetaba. Mi padre lo respetaba a todos. ¡Es una mierda! Ay, no, ahora sí le ha doliado. Pero ¿quién qué contestaba a mi mamá? Y sin saber que se te diera la gana. ¡Cállate! Ya tranquilícense. Además, usted rastra tiene que a mi hija Carmen le tiene razón. ¡No seamos injustas en lo que decimos! ¡No podemos darle a la razón a Carmen! Pero todas estuvimos de acuerdo. Estuvimos ahí cuando le hizo pasar mal las noches a mamá. Parece que te has olvidado cuando mamá te iba a sacar de los bailes del colegio. ¿O no te acuerdas? Sí, pero te sacabas tu monedita y te escapabas por la ventana de nuestra habitación. Sí, pero Montserrat, Montserrat simplemente hizo lo que nosotros con sus heridos siempre hicimos. Ah, no, pues ahora vas a decir que tú eres la santa, la que nunca hizo nada. Pero todas nosotras recordamos de las veces que llegabas oliendo a hierba quemada. ¡A ver, a ver, a ver! No digo que soy una santa. Tú de mis sabores, pero no sé quién ni quién para estar buscando a ninguna de ustedes. Y tú, Ana, no necesitas que me detienes. Madre te lo dio a todas. Nada más justo sería que no recibas nada. Tú le pongo a cada suerte. Tú ni en tu casa, tu madre. No te metas conmigo. Me meto porque yo puedo. Además, mamá no queda la misma oportunidad de estar todas. Y si no la sufres, la prometo, ¿por qué puedo hacer yo? Eso es mentira. Madre le llamó su oportunidad a sus tres casas. Tú eres policía, Ana. Beatriz, eres ingeniera. Montserrat acaba de recibirte como licenciada. Y yo. A ti mi mamá te dio el puesto que ella más quería. Pero tú, un año antes de terminar el colegio, te quedaste peñada. Mamá, ¿no te acuerdas que mamá tuvo que vender uno de sus puestos de trabajo para que puedan dar a ti el trabajo? Y le doy a enseñar para que se fuera de la nómina. Y después cumplí el cartón de bachiller porque me dijiste que no estabas hecha para el estudio. Bueno, bueno. Creo que es un momento de que hablemos de lo que madre es o no por mí. Mamá hizo lo que pudo por todas. Por cada una de nosotras. Creo que sería mejor ir a la venta para ver. Gracias. 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 ¿Les parece si hablamos de otros temas más adelante cuando este movimiento está superado? Gracias. 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 Que se acabe el Parlamento y guardemos nuestras máscaras. Que les encierres el telón y hasta la próxima afición. ¡Bravo!